La Asociación de Rescate Histórico Detrás del Puente ha propuesto un museo itinerante, una manera de que los vecinos, pobladores del barrio Presidente Ortiz, zona de kilómetro 5, puedan tomar contacto con lo que significa la historia misma de su lugar. El tema nuestro es que no podemos salir a ningún lado porque no tenemos... abrir nuestras puertas como siempre quisimos tener un museo, ¿verdad? Entonces se le ocurrió a Lía Navarro, un miembro de nuestra comisión, comprar una vitrina. Y entonces se nos... se le ocurrió a ella, lo tratamos en comisión y la primera exposición que se hizo fue ahora en el Septur, pusimos la vitrina cuando cumplimos los 12 años, que se hizo una fiesta muy bonita. Entonces ahí se colocó. Hay, por ejemplo, tocador del año 50 y algo, un juego precioso que lo donó Raquel Pérez, hay carteras, hay guantes, hay una petaca, que la mujer era muy coqueta también en esos años, y carteras, hay cosas escolares que usamos nosotros cuando éramos chicos, la cucharita que le decían, viste, la pluma, escuadras, bueno, cuadernos del año 47 que nos donó una chica del ojo que ya se fue, ya de acá de Comodoro. Entonces todas esas cosas, fue una idea genial. Y después la suerte que tenemos que yo me comprometí a visitar a los comerciantes de acá del barrio. Y les comenté que teníamos ese museo itinerante, era una manera de mostrar Asociación de Rescate Detrás del Puente, que vean que tenemos, que la gente confía en nosotros y que nos da cosas de valor, valor de familia, porque no es solamente lápiz esas cosas, hay cosas de mucho valor sentimental, que eso es lo que a uno le da mucho valor. Primero le dijimos a la estación de servicio, y estuvo un mes y medio ahí, y ahora cambiamos a la farmacia de kilómetro 5, que estaban ansiosos por recibirlo también, y tienen distinta clientela. Entonces, en cada lugar van a tener la suerte de poder apreciar eso, y aparte tenemos la oportunidad de mostrar y de decir si quieren ser socios de esta comisión. Por mes son 40 pesos, a nosotros nos sirve para comprar papel y para hacer notas, cuando llegan las escuelas, los fines de año necesitamos plata también para hacernos presente como institución, y bueno, esa ayuda la necesitamos.